Hola amigos del canal Random, retomamos una saga navideña, así que preparaos porque vienen sus peores películas, porque hoy hablaremos de... Solo en casa 3. Dentro vídeo. Estamos en Hong Kong, donde los norcoreanos planean hacerse con un chip que hará que los misiles no puedan ser detectados por ningún radar. Estamos ahora en Silicon Valley, donde un semicalvo malvado ha conseguido el chip y se lo vende a Milley. Ojo a las patillas del chip, que están torcidísimas. Es que se nota mucho que han agarrado dos procesadores y les han puesto una placa encima. Fijaos que están tan bien sobre las patillas. Además, vemos que la orientación de las letras es distinta en estas dos imágenes. ¡Cotres, chapuceros! ¡Es que está todo mal! Para esconder el chip, lo ocultan dentro de un coche de juguete y van al aeropuerto sin levantar sospechas. Llegan al control de equipaje y colocan la bolsa con el juguete en la cinta para que lo escaneen. Pero, por el poder de la casualidad, alguien se confunde y se equivoca de bolsa. Así que cuando los malos recogen otra bolsa, descubren que le han dado calvo por liebre y se ponen a buscarla por el aeropuerto. Como no la encuentran, dan por hecho que está dentro del avión que están embarcando. Es decir, en Chicago. Hombre, a ver, esto es suponer demasiado. Anda que no es grande el aeropuerto. Además, hay miles de personas ahí. Pero bueno, se va a dar un paseo y ya está. La bolsa está en un avión y punto. Venga ya, hombre. Por favor. Y una vez allí, encuentran la bolsa con el juguete. Pero vamos a ver. Los pasajeros ya estaban subiendo al avión. Me vas a decir que estos tarados han salido, han comprado los billetes y que casualmente aún había pasajes cuando estaba a punto de llegar la Navidad y que encima les ha dado tiempo a embarcar. Venga ya, por favor. No habéis ido a un aeropuerto en vuestra vida. Además, la señora se subió a un taxi, con lo que no la alcanzan, pero le hacen unas fotografías al taxi con un guante cámara. ¿Pero esto qué es? ¿El inspector Gachet o qué? Encuentran al taxista y le preguntan al Stan Lee de AliExpress dónde llevó a la mujer. A ver, estamos ahora con Macaulay Culkin que está quitando la nieve de la entrada de la casa de la señora Gachet. ¿Pero este quién es? ¿Dónde está mi pobre angelito? El caso es que le paga al impostor con el coche de juguete. Los malos llegan al barrio, pero no saben en qué casa está el juguete, así que volverán por la mañana y registrarán todas las casas del vecindario. El niño se llama Alex y se le da bien la ciencia. De hecho, vemos que hasta le dieron un premio en clase. El hermano de Alex se llama Stan y aplasta a un insecto que tiene... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. ¡Es el color del cutrerío! Y la hermana es Scarlett Johansson que se está preparando una chuleta en la suela del zapato. Que digo yo, que al caminar se le borrará parte de lo que haya escrito, ¿no? Alex tiene varicela y parece que su madre, Karen, sujeta el termómetro de forma distinta en cada plano. Así que, al día siguiente, el niño se divierte con cosas acorde a su edad. Los malos están por el barrio buscando el juguete con un equipamiento altamente avanzado. El cual no sabemos de dónde han sacado, porque recordemos que no llevaban equipaje. Los hermanos se han ido a clase, el padre a trabajar, y a la madre la han llamado para que vaya a la oficina. Con lo que ya tenemos la excusa perfecta para que el chaval se quede solo. ¡Muy bien, señor guionista! ¡Toma tu cacahuete! Mientras, los malos entran en las casas utilizando sus artilugios que, repito, no sabemos de dónde los han sacado. Alex se aburre y observa a la gente de la calle, y ve que hay un extraño en casa de los vecinos. Así que llama a la policía, que obviamente llega cuando el ladrón ya se ha ido. Por cierto, ¿cuántas diferencias veis entre estas dos imágenes? ¡Música de Tetris! Eso es, hay varios errores, pero mi preferido es el del pintalabios, donde vemos que la barra está abajo del todo. ¡Pero luego vemos asomar solo la puntita! ¡Realismo! ¿Cuántas diferencias habéis encontrado? Dejadlas en los comentarios. La policía rompe la puerta del vecino y piensa que todo fue una broma de Alex. Así que el guionista comienza a sembrar como si esto se tratase de la historia de Pedro y el Lobo. Mientras tanto, el FBI busca el chip y a los malotes. Peter, el jefe de la banda, sabe que alguien llamó a la policía e intenta averiguar quién pudo verle dentro de la casa. Alex volverá a quedarse solo. Y bueno, que el padre se iba al trabajo sin sus pantalones. ¡Humor! La señora Hess sale de su casa, así que Peter se cuela y encuentra la bolsa donde estaba el juguete. Pero Alex llama a la policía y... ¡Hala! ¡Otra puerta menos! El caso es que Peter logra ocultarse a lo Spiderman, así que la policía piensa que ha sido otra broma y los hermanos se burlan de él. Alex deduce que los ladrones entran en las casas porque están buscando algo en concreto pero no saben quién lo tiene. Además, se ha hecho un plano con las casas a las que han entrado. Que por cierto, vemos que el plano es totalmente distinto del que nos muestran segundos después. Al día siguiente, el chaval se fabrica su propio circuito cerrado de vídeo con el coche teledirigido y una cámara de vídeo. Lo de la tecnología en esta película es de risa. En fin, que mete el coche en la casa donde entró Peter y dentro hay... ¡UN GATO! ¡UN GATO! ¡DANOS LIQUES! Peter se da cuenta de que hay un coche con una cámara que le está grabando e intenta agarrarla torpemente. Vemos que tiene la mano en la cabeza y que hay algo que cae en el suelo, pero luego tiene la mano abajo y... ¡no se ha caído nada! Por el poder del guión, Peter tira una cesta con ropa que cae sobre el coche tapándolo. Y podemos ver que la ropa está de forma distinta en cada plano. Una vez en el suelo, el montón de trapos también es distinto, pero es que además la cesta tiene vida propia. Alex distrae a Peter cambiando el canal de televisión. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Luego llama a la casa por teléfono y pone al aparato al loro del hermano para que distraiga al ladrón. Así que Alex saca el coche fuera pero se piña, con lo que los ladrones lo recogen, aunque vuelve a escabullirse. ¡Y el coche huye atravesando una valla de madera! ¡Pero qué! ¡Cómo! ¡Qué! ¡Hola! ¿Pero esto qué es? ¿Y por qué el bujero es diferente? El caso es que consigue esquivar a estos gañanes, un piscinazo por aquí, un cocotazo por allá, un atropello gratis y listo. ¡Ah! ¡Que me olvidaba! Cuando Alex encendió la tele pudimos ver varias diferencias, como por ejemplo que desaparece el libro que estaba sobre ella. También las cartas que hay debajo y la iluminación es diferente. Alex recupera el coche y se da cuenta de que los ladrones le quitaron la cinta con la grabación. Por cierto, el chaval tiene la mano en la cámara y luego no. Y de nuevo sí. ¿Y por qué el visor se levanta y se baja solo? Es un misterio. Muy misterioso. Al chaval le parece raro que quisieran llevarse el coche y descubre que dentro está el superchip. También se da cuenta de que pertenece a las Fuerzas Armadas. Pero vamos a ver por favor qué madre cortada está la chapa esa. ¿Quieres que me crea que esta chapuz es alta tecnología? Alex llama a la oficina de reclutamiento de las Fuerzas Armadas y le pide a este picaliénderes que apunte el número de serie del chip y... Y le hace caso. Los ladrones llegan a la conclusión de que quien controlaba el coche debía ser un niño. Además les llama el norcoreano que les contrató, que les amenaza con eliminarle si no le traen el chip. Alice llama a casa de Alex diciendo que le quitó un coche a su hijo. Y la madre le dice que él solo tiene un coche teledirigido y... ¡Hala! ¡Tan pillado! Por cierto, esta gente son la hordiga cana, saben cómo desviar llamadas, tienen tecnología punta, pero la ortografía la llevan... Mmm... regular, ¿eh? Ya que aquí debería poner interrupt y no interrupt. ¡Aprende inglés con el canal random! Alex sabe que irán a su casa por el chip, así que se prepara para darles la bienvenida. Al día siguiente, Alex va a la casa de Alex con un perro, pero como el chaval tiene un silbato para perros, lo usa para deshacerse de la chotera. ¡Es que vamos a ver! ¡Es que en esta película nada tiene gracia y aún nos quedan 40 minutos! ¡No tiene gracia! Mientras, en el FBI reciben el aviso de que alguien encontró el chip, ya que el de la oficina de reclutamiento ha enviado el número de serie que le dijo Alex. Por conveniencia del guión, la madre tiene que irse de nuevo y le deja un sándwich al hijo. Y bueno, volvemos a tener otra escena para buscar las diferencias. ¡A ver cuántas encontráis! ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! La cantidad de mermelada, el cuchillo sobre la rebanada de pan, cosas que se mueven de lugar, etc. Y bueno, venga, ¡a preparar más trampas! La madre de Alex llama a la señora Gess para que vigile al chaval, pero Peter y Ali se deshacen de ella. Los ladrones aprovechan la tormenta para intentar entrar a la casa y, por supuesto, caen en cada trampa. ¿Qué transformación de Goku será esta? ¿Super Saiyan Ultra Instinto 400? ¡Pues toma bolas de dragón! Peter desactiva una trampa. O eso creía él. Por cierto, ¿qué le dirá Alex a sus padres para justificar que ha reventado una ventana y se ha cargado un baúl? Los ladrones se recuperan con errores, ya que cuando Anger se levanta vemos que el libro que está sobre él es distinto. ¡Cutres chapuceros! En el aeropuerto, el padre espera a que salga su vuelo de vuelta a Chicago, ya que se ha retrasado por la tormenta. Ya ni me acordaba de este personaje, ¡qué desastre de guión, por Dios! Y bueno, pues más trampas, que hay que rellenar la película como si fuera el baile de los 10 minutos. Hay que negar, que negar, que negar, que negar, vamos 10 minutos todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Pues en fin, sigamos. Los mermados estos siguen cayendo en las trampas. No es por nada, pero tirarle un cortacésped a alguien podría matarlo, ¿eh? Pero no, no pasa nada. Aquí solo lo deja semicalvo malvado. Peter se lleva un puñetazo en su punto débil. ¡Pénganles en los huevos! Y Jernigan atraviesa media casa. Y continúan los golpes, uno tras otro. Nadie se libra. Total, los ladrones consiguen reagruparse. ¡Toma! ¡Esto por la película de la viuda negra! El FBI llega al colegio para interrogar al hermano de Alex, ya que creen que fue él quien encontró el chip. Pero vamos a ver, alma de cántaro, los vuelos hacia Chicago se han retrasado por la tormenta. ¿Cómo demonios ha llegado el FBI? ¡Es un misterio muy misterioso! La mascota de Alex se mete en los pantalones de Jernigan, así que Alice se la intenta cargar. ¡Pénganles en los huevos! Alex sale de la casa, así que los ladrones usan el trampolín para bajar. Y claro, era otra trampa más. Alice cae al usar el montacargas, aunque bueno, esto es relativo. Porque vemos claramente que ella está en el mismo sitio y que alejan la cámara para que parezca que está cayendo. Pero el truco visual no engaña a nadie. Alex intenta liberar a la señora Gess, pero allí le espera a Peter. Por cierto, os habréis dado cuenta que hay escenas donde el chaval tiene el cabello mucho más largo. El caso es que Alex asusta al ladrón con una pistola de juguete. Y atención, que el arma luego es diferente. Llega la policía, el FBI y la familia de Alex. El chaval le da el chip al FBI. Además, capturan a los ladrones, menos a Peter que está escondido. Pero vamos a ver por favor, ¿cómo puede conducir un loro un coche teledirigido? Además, Peter lo estrelló contra el suelo. También arregló el juguete el loro. El pajarraco enciende una mecha haciendo estallar unos fuegos artificiales. Con lo que la policía detiene a Peter, al que además Alex le ha contagiado la varicela al igual que al resto. ¡Ojo al muñeco que han puesto en lugar del loro! Impresionante. Al final, el padre llega a la casa porque terminó la tormenta, con lo que los vuelos se han reanudado. Además, le regala a su hijo un coche teledirigido. Atención porque este es el último error de la película, ya que vemos que la caja está al revés y la está sujetando de forma distinta. En fin, que siguieron sacando más películas de esta saga a cada cual peor que la anterior. Así que espero que nadie las pida en el canal. Porque sois gente maja y no querréis que suframos viendo películas infames, ¿verdad? ¡Hala! ¡Nos despedimos aquí! ¡Fin!